...de mirar tanto joven también, así en aquí, que están, de manera muy importante para nosotros, cada uno de nuestras partes. Ayudas. Son todos los gobiernos que tenemos. Nos también, como nosotros vivimos en el Buneiro, también nos ayudamos a la comunidad, ayudamos a la organización. Y nosotros jóvenes, más y más, también es importante, ahora es muy grande, que nos vamos a solicitar para un trabajo, que nos ayudamos a la comunidad, que nos ayudamos a la comunidad, ayudamos a la organización, ayudamos a la organización, ayudamos a la comunidad. Esto es muy importante también, para la carrera después, ahora vamos a volver a la grande. Que men, ahora vamos a tener que empezar para convencer, para que nos ayudemos a seguir. Pero nosotros esperamos que nos ayudemos a seguir. Nosotros esperamos, y por qué creemos que nos accedemos ahora. Ahora, ahora vamos a ver si nos deschamos contentos, que nos ayudamos a la comunidad. Bueno, ahora vamos a pedir a vosotros, para ayudarnos a la comunidad de la apertura oficial. nos estábamos a contar de 3x1 en teoría y actividad de bondo de agua que mañana arranca sale oficialmente. 3, 2, 1. 3, 2, 1.